...comienzan a prepararse, partieron, por fuera Mía Suerte, en la delantera lo sigue el señor Domingo Guerrero, Brava avanza por el lado interior en el segundo lugar, y al tercero, Finisterra, el cuarto siempre distinguir, al quinto soy elegante, en sexto lugar, señor Domingo, séptimo Malanco, con el octavo el Olibar, en el noveno Mechas, diez, antésimo por fuera, ataca ya, en el penúltimo viene corriendo Truya, lo positivo, viene en el último lugar, Mía Suerte, en la delantera girando la curva, lo sigue Guerrero, Brava, el tercero con su filete desestribado, siempre distinguida al entrar, a tierra derecha, el cuarto lugar por fuera, ataca ya, en el quinto puesto señor Domingo, el sexto lugar, por el lado interior soy elegante, séptimo se ubica lo positivo, en el octavo puesto Madame Cocó, en el noveno, por el centro, el sistema, enfrenta a los 150 metros finales, Mía Suerte sigue en la delantera, sigue avanzando, Guerrero Brava, por fuera, atropella a señor Domingo, Guerrero Brava pasa al primer lugar, al segundo señor Domingo, a cabeza, en los últimos metros pasa a la delantera, y gana señor Domingo, a Guerrero Brava, el tercero ataca ya, el cuarto lo definen, Mesas, Tiesas, soy elegante, más atrás llegan, el Olibar, Finisterra, lo positivo, Mía Suerte, Truya en los últimos lugares, siempre distinguida con Madame Cocó, Ahí estaba señores, la primera...